¡Muchas gracias a todos! 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 tienen mucha evidencia. Hay muchos que costaba encontrar. Si buscabas un hilo conductor como COVID y te ibas a buscar alguno que tuviera relación, era más complicado, pero al final buscaba, 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 buscaba. ¿Y cuál es tu favorito? Creo que... Obviamente. Los tres favoritos. El top tres de especias. Rengibre, cadera y cúrcuma. Sin duda. Y si quedamos la cúrcuma, como obvio, pues aceite de oliva. ¿Y qué aprendiste escribiendo este libro? Todo lo que te iba diciendo durante los pasos después. A las ocho en el paseo oficial de los perros hubiera hablado todo el rato ahí en plan de... Mira, he descubierto esto, he descubierto esto del ajo, he descubierto esto de aceite de oliva. ¿Y lo que más a lo mejor te sorprendió? La cúrcuma, que se tenían los monjes budistas, se tenían las túnicas, naranjas, se asciñen con cúrcuma. Y por eso luego les duoran y si no luego teñir con la cúrcuma. Es algo súper... O sea, sabes que es un colorante para un alimento, pero no sabes que es un colorante para una ropa, ¿no? No sé si tendrás efectos para la salud, no lo sé, porque a través de la piel se absorbe algo, pero no sé si tendrás el vídeo, tendríamos que estudiarlo. ¿Y alguno que te costará de redactar más? Aparte de los que tienes que referenciar COVID o para cáncer, que seguramente es mojarse mucho más complicado. ¿Cuál te costó más o que tardaste más tiempo? Pues no recuerdo. La verdad que era... A principio empecé diciendo uno por día, luego ya eran tan de uno, dos, tres... Bueno, quizá mejor los que... Hay muchas de vitaminas que pongan los alimentos, ¿no? Pues hay información de mejor de hace 20 años de que tú puedes encontrar tanta vitamina A en una zanahoria, pero ahora por tipo de conreo más intensivo y tal, se han reducido mucho esas cantidades de vitamina. Entonces, claro, y no puedo poner un cuadro de hace 5 o 6 años, cuando mejoraba la cantidad de vitamina C de una naranja, por ejemplo, ha bajado mucho. Lo que me diréis, ostras, pero es que esto no es verdad. Entonces, eso sí que a veces, pues para referenciar esos cuadros que lo he puesto, lo pondría muy visual en el libro, sobre frutas, sobre alimentos que tienen esas cantidades de vitaminas, pues quizá mejor eso, volver a buscar un recuadro que sea vistoso o hacerlo, quizá era lo más complicado, pero realmente al final son todos los 100, y me ha gustado resumirlo, sí que es verdad que a lo mejor costaba más que hacer los 100, costaba más cuáles cartas. Porque a veces hay algunos que dicen, es que es interesante añadirlo, pero claro, si añado esto ya no vamos a 250. Entonces, no han sido difíciles los añadir por los 100, al final, si me las preguntas ahora, te saldría a responder, a lo menos la mitad de lo que está escrito en el libro, te lo sé responder porque es lo conocido y es por lo que lo he añadido, porque si de memoria te diría, para esto, esto, ¿sabes? Al final ha sido bastante, para mí, fácil de hacer. O sea, fácil de introducirlo. Eso que te gustaba lo que hacía. ¿Crees que todos deberíamos suplementarnos? Justamente, si consideramos suplementar, a llegar a una cantidad suficiente de alimento como suplemento, en plan como pastilla, para patologías y otras patologías, quizás sí. Y como alimento en sí, es que no estamos suplementando como alimento, no como pastilla, pero como alimento. Y tú, por ejemplo, si tuvieras que recomendar a alguien top 3 suplementos o alimentos que debería incluir en su día a día, ¿cuáles serían? Yo creo que con las especies podríamos ir ya bien. Luego, si es verdad, pues intentar aportar suficiente vitamina D, para la deficiencia de aquí en España. Pero al final, estás comiendo variados, estás comiendo bien. Y la dieta mediterránea, como se entiende bien, no con la copita de vino, sin la copita de vino, si tú estás comiendo bien, la añades experiencias, ayudas con eso, que es una manera fácil, que la gente no es consciente de los beneficios que tiene, yo no voy a ser suficiente. ¿Y en deportistas? En deportistas, claro. Ahí sí que hay que aportar más proteína, habría de algún suplemento, sí que puede tener mucha evidencia. Claro, si hablamos de la técnica, es una especie de puertones a la semana, pues a lo mejor no es tan interesante comiendo niña suficiente, pero a lo mejor aportar ahí suplementación, pues, queríamos un buen aporte a proteína, aportar a creatina, o suplemento así. Y bueno, ahora, si tenéis alguna duda, yo creo que es el momento. ¿Hay alguien, alguna duda, aunque sea personal, no hay problema? Ahí estoy con más saludable. El astral, que es muy poco conocido, pues se le añade incluso en fremas, tipo fisiofren, tiene parte de ello, y las mica, tanto de fuso ingerido como en plasters, y hay bastante que añadiría. Bastantes, y en alimentos bastantes más, también añadiría. Pero al final, no sirviéramos un libro muy largo, y yo creo que sería inleible, o insoportable por la mano. Pero sí, sí que añadiría. ¿Tiene ninguna boga? ¿Hay alguno que pensaba que iba a entrar en los 100 y al final, y el error? Iba bastante con la idea, bastante fija. Donde sé que estos van a entrar, y sí que es verdad que, con el reishi y el resveratrol, sí que tuve el plan de cuál tenía que poner y quitar, y si tuviera que añadir uno más, sería quizá el reishi. Cuando el resveratrol, no jugar a uno u otro, sino añadir los dos. Y luego me iría quizá por las setas. También podría añadir, con el ajo está, pero la cebolla no está, la cebolla también la podría añadir. Y si al final te vas, pero si añadís, por ejemplo, el reishi, tienes que añadir toda la micología, que es shiitake, maitake, el versicolo, o sea, tienes que añadir un montón de setas. A lo mejor como el reishi, como la principal, pero es que, claro, si nos probamos a 120, 150, ahí se lo tendría más fácil, pero se ha vuelto complicado eso. La cota de la caja de los 100 siempre queda muy llamativo. Se queda llamativo en una serie, los 100, no va a quedar llamativo en un libro, ¿no? Y al principio creías que no llegarías. Y luego me sabrán. Y después te faltaban. ¿Cuál quito, sabes? Sí, sí, es un gran problema. Para una persona como yo, que no come verdura, ¿cómo lo podría? Comiendo verdura. Respuesta rápida, respuesta lenta, si le tendría que mirar una corta, a lo mejor de un multivitamínico, tipo, como los que están tan de moda, son tipo greens, de estos de incluso en polvo o en cápsula, de aportar vitaminas y minerales ahí, por la posible deficiencia que puedas tener, a lo mejor de no comerlos. Pero que con eso ya cubrirías, al final. Porque el tema de salud de alimentos, ahí hay alguna variedad de... ahí voy más analítico, en plan de vitamina, que es el de la zanahoria, Pues, ¿cómo se puede añadir? Pues añadir nuestros alimentos. Entonces, o una de dos. Si quieres necesitar un aporte, hacer un día, oye, este día me sacrifico y me como el kilo de zanahoria, Para llegar a la vitamina, o al final suplirlo por ahí. Claro, lo ideal es comer al alimento, al final. Pero que, por suerte, a día de hoy, hay bastantes complejos así, tipo greens, o tipo multilineales, o multivitaminas, que te cubren esa deficiencia, en caso que haya. Justo en la posología, pongo con cuál se puede combinar y con cuál no. Normalmente, cuando es una misma patología, casi todos van por el mismo, por el mismo ramal. O sea, se pueden combinar. Pero te lo pongo justamente por ahí, porque, claro, si no, hay veces que sigue que se pueden combinar y a veces la toma debe ser separada. En plan uno por la mañana y uno por la noche, por ejemplo. Pero te lo pongo siempre en cuenta de indicaciones que eso posiblemente es la parte del libro que a lo mejor es más complicada. Porque, yo, pensando, soy la empresa que creo una creatina, por ejemplo, un omega 3. Yo te voy a poner cómo se ha de tomar la dosis y cuanto mayor sea, mejor porque voy a vender más. Pero no te va a decir cuándo se ha de hacer el descanso, ni con cuál se lleva mal. ¿Por qué? Porque si tú ves que se lleva mal con otro, voy a dejar de venderlo. A lo mejor dices, me estoy tomando el otro y voy a dejar de venderlo. O no te voy a decir los descansos. Por los descansos, casi ningún fármaco, casi ningún suplendo nos lo pone en plan, tómalo tres meses y descansa un mes. ¿Por qué? Porque ese mes que dejas de descansas, dejo de ronar dinero. Y eso le costaba encontrar mucho papers. En plan de, sinergias, con cuál se lleva bien o cuál se lleva mal, y luego el tema de descansos. Y justamente eso es lo que le pone en el libro, que quizá mejor es lo más complicado, lo que más pasa desapercibido, pero es lo que más vayan a traer. Porque muy pocos papers y muy pocas empresas pagan para decir, voy a hacer un estudio a ver cuánto puedo tomar de forma seguida este suplendo. He visto, me ha gustado, bueno, y soy farmacéutica, me ha gustado mucho la parte de, justamente, de interacciones con medicamentos, porque muchos tienen interacciones y usted está súper bien durante que aparezca. ¿Cuánta gente te ha dado la pareció en la farmacia y diciendo, me tomo todo esto, cuarenta suplendos, y tú empiezas a decir, este tiene cirugía con este, este intercambio, tómate este solo y ya te funcionará, es que eso es muy importante, pero es que la gente a veces, y más, yo entiendo que, en parte, es culpa de las redes sociales, pero es, tanto mensaje, tanto mensaje, me he empezado a tomar esto porque funcionaba, luego he añadido esto y no me he dado cuenta de que puede interferir. Y tú sabes más que nadie que la importancia de que no interfiera algo con algo o un anticoagulante con... Bueno, es por el piso. A ti, hombre. El fingirio y la cadera tienen mucha evidencia. O sea, casi la misma biodisponibilidad que tiene en pastillas que en especias. En la cúrcuma es más puñetera. Pero la cúrcuma tiene muy poca absorción. Hablamos de que estómagos sin pimienta nera, luego lo hablaremos con pimienta nera, sin pimienta nera tenemos una absorción de un 5%. Entonces, nos dejamos un 95%. Con pimienta nera llegamos a un 20%. Pero el 20% de los estudios que hay es con un intestino perfecto, que no lo tiene nadie. Nadie. Entonces, llegamos a un 20% y en cápsula podemos llegar a un 95%. Nunca podremos llegar a un 100%. Por eso yo me río muchas veces cuando veo esos señores allá de plan, 100% de absorción. Es imposible. Imposible. Ojalá fuera así, pero es imposible. Al final hablamos de ese 5%. Si me engañan ese 5%, me engañan ese de muchas más cosas. Y es imposible. Pero como todo, como lo del vaso lleno. ¿Voy llenando a gotas o voy llenando de agrifos? Bueno, si lleno a gotas voy a ir llenando. Todo suma. Lo de la vitamina D que hablaba antes, todo suma. Entonces, me añado en la infusión, me añado un poquito. En la paella de arroz me añado un poquito, un poquito. Pues te añades un poquito más aquí, todo va a sumar. Pero si buscamos una dosis efectiva, así que es verdad que en la gengibla carne es más fácil porque lo pesas, pues la cúrpura como es tan dispar, oye, tómate la cápsula y asegúrate. Me aseguro que lo vas a tomar en los estados. Especiales para la patología porque la cúrpura tiene efecto carminativo, o sea, te ayudará a la ingestión y es en especie. Como es. Especia y ya está. Pero si lo buscas como efecto antiinflamatorio, se va a salir a la cápsula y al principio activo de la cúrpura. Y yo me abuelo cuando me hacía esa infusión al principio sin buscar el sabor que yo cogía y cogía el vaso de agua infusionado y directamente en el vaso empezaba, venga, pimienta negra. He leído que también la cúrcuma, cúrcuma, las que mezclas eran tan chupitos que era intragable que yo me abuelo cuando me acabía los botes y dije, no, pero yo hacía así. Bueno, pues al final lo que dicen los pepes muchos y a veces nos vamos con el té verde. Sumamos el té verde con eso, ¿no? Yo lo hago, lo hago hasta mezclarse. Claro, pues sumar los beneficios del té verde, sumar los beneficios del cacao, posiblemente que le despojas ahí o de la canela y alguna vez te vienen mezclados. Oye, pues ya están absorbiendo mucho. Todo suma, o sea, yo creo que vas sumando, vas haciendo un bien en vez de tomarte un jollo, yo no sé, una o dos malos, prefieres que pues sumo un poquito aquí, un poquito allá. El tema de, porque yo no paro de escuchar de que la sal es mala para la salud. Pero, ¿en qué medida? Claro, un exceso, lo que tú te pases cuando tú tengas una hipertensión y te pongas la sal en todo, eso va a ser un problema. El problema es que la sal no es mala, pero nos pasamos, porque al final es una manera de añadir aquí, añadir muchas veces sabor, añadir sabor salado, a cualquier alimento, le añado un poquito aquí, le añado un poquito aquí, encima de alimento me lleva más sal añadida. No, si nos pasamos de dosis, el problema es pasarnos de dosis. Es una cantidad normal, no es ningún problema, no es ningún problema. Si te mueves, si sudas... Pero el problema son los ultraprocesados, al final todos de aquí comemos procesados, todos los procesados llevan sal, el máximo de sal al día son cinco gramos, cinco gramos añadiendo a la comida, hasta nos pasamos. Si encima de esos cinco gramos que estás añadiendo a la comida, que estás comiendo procesados, te estás pasando una vez más. Cuatro veces más. Si no comes fruta y verdura, que a la vez ya, que te hace un poco de nada, claro, al final todo suma. Al final tenemos que ir, cuando comes mucho sodio tienes que aportar suficiente potasio, que es el que se llama. El que hace... O sea, el potasio y el sodio son una relación. ¿Vale? Entonces, cuando te aportas más de uno ayudas a eliminar más de otro, etc. Y el potasio se encuentra, por ejemplo, en el aguacate, se encuentra en el aguacate, como hablaba, también tiene mucho potasio, muchísimas verduras, el plátano, legumbres, correcto, y el magnesio, o sea, que en todo eso se ayuda. Pero al final, yo creo que es como todo, o sea, te pasas dosis de sodio, pues ahí va a ser el problema. Encima, justo eres una persona hipertensa, pues ahí va a ser el problema. Pero si no, si no te pasas dosis, son dosis normales, y tú comes la sal del alimento y no vas añadiendo, no viene ningún problema. Aparte, si eres deportista, te mueves, es que vendes cosas, vas a ir. Sudas mucho tu trabajo, también vas a perder más sodio, entonces, todo suma. Es fácil pasarse. Sí, no es muy fácil, es muy fácil. Y si vas a ir a comprar... Máximo recomendado, cinco gramos. Pero te lo digo ya, o sea, tú comes un pan y ya te estás metiendo dos. La pechuga de pago baja en sodio, te va a tener poco sodio, pero te va a tener bastante sodio, porque te van a meter sodio, porque en una comida ya puedes pasarte. Fácilmente. Hablo de la sal como hablo de algún otro cualquiera, que es lo que más hoy en día te... Cuesta, cuesta. O sea, sí que a lo mejor iríamos a los de mala calidad, que también, y azúcar, esos tres tipos de alimentos que sí que vas a encontrar en todo el alimento eso muy preparado, muy de mala calidad, pero quitando esos, ojalá nos pasáramos de coco cuando nos pasáramos de cualquier otra cosa. Eso no habría ningún problema. Pero esos tres a lo mejor es lo fácil, porque al final la sal le da el sabor salado, la azúcar le da el sabor dulce, con lo cual va a estar más buena la comida y luego las grasas pues de gas transaturadas también va a dar ese sabor de... Ostras, quiero repetir, ¿no? Entonces, es normal que la añadan en comida, pero si tú comes bien y no comemos esas cosas excesivamente eso, preparadas o cocinadas, no te vas a pasar. Es fácil que te pases, pero que sea un problema serio en ese sentido. ¿Sabes? Por lo demás, no, es difícil. O sea, con el cito de oliva, un chat de acito de oliva, no te vas a tener ningún problema en ese sentido. El ajo, bueno, el único problema es si comes la parte del bulbo de dentro y si no es ajo negro, pues el aliento, ya está, no va a tener ningún problema, nada más. Entonces, ¿Tienes discusiones? Por cierto, el ajo, ¿el ajo? ¿El ajo? ¿El ajo? ¿El ajo? ¿El ajo? ¿El ajo? Gracias por ver el video.